Y hace unos días elementos de la patrulla fronteriza del sector de Del Río en Texas rescataron a más de un centenar de migrantes en un islote en el Río Bravo, en su mayoría colombianos y peruanos. Buscaban llegar al país tras cruzar por piedras negras, pero como nos dice Jessica Cermeño, esta ciudad fronteriza mexicana ya se ha convertido en una de las que más migrantes alberga y está saturada. Los migrantes se quedaron atrapados en uno de los islotes del Río Bravo, cerca de Eagle Pass, en Texas. Eran 140 y los rescataron agentes de la patrulla fronteriza. Pero del lado mexicano todavía hay miles esperando cruzar, entre ellos Gabriela Rivera y sus dos hijos. Sufrimos mucho para llegar aquí. Aguantamos de todo. Los conocimos en Piedras Negras, el segundo municipio con más migrantes de México. Y en el viaje su hija Esther, de 11 años, hasta el cabello perdió. La vestí de varón y no me le hicieron nada. Bueno, pero a él sí me lo quisieron quitar. Sí, en Chiapas. Ellos, como todos los migrantes que se encuentran en este albergue ubicado a menos de media milla de Texas, llevan meses esperando una cita para solicitar asilo estadounidense. Y algunos, como Christian Paz, llegaron de milagro. Duré cuatro días sin comer y así ha venido en el tren y todo. Entre enero y febrero, la Secretaría de Gobernación registró más de 70 mil eventos de personas en situación migratoria irregular, 54.6% más que en el mismo periodo de 2022. Y para atender este incremento migratorio y tras la tragedia en la estación en Ciudad Juárez, que dejó ya 40 muertos, se creará una nueva oficina nacional migratoria. Donde van a estar representación de las iglesias, de la academia, la Guardia Nacional. Pero en esta sección del Río Bravo también ha habido desgracias. En este 2023, los grupos Beta ya rescataron el cuerpo de una menor de estas turbulentas aguas. Voy a hacer esto porque ya no me queda opción. En Piedras Negras, Coahuila, en México, Jessica Cermeño, Univisión.